Los deberes del Estado es procurar la salud de los ciudadanos, desarrollar la prevención de las enfermedades y procurar la cobertura de la atención sanitaria en términos de equidad con la mayor calidad y eficiencia posible para la curación de las enfermedades o paliar sus efectos. Esa cobertura tiene que ser en función de la capacidad de financiación disponible en los presupuestos generales del Estado. El Estado no se puede gastar más de lo que hay. No puede endeudarse por mí porque yo no quiero endeudarme. Entonces, me parece algo que debía ser penado, castigado con penalmente el que un político gaste más de lo que está asignado en los presupuestos generales del Estado porque es como si un empresario se dedicara también a tirar la casa por la ventana para quedar bien. No. Y debe de realizarse de la manera más eficiente en función de los recursos financieros generados por los presupuestos del Estado y otras fuentes complementarias. No tiene que esforzarse en hacerlo él. El Estado no tiene que hacerlo. Lo que tiene que hacer es gastarse bien mi dinero de manera eficiente. Y, por tanto, la provisión de los servicios debe realizarse por aquellos provisores. Me da igual que la propiedad sea pública o privada. Yo lo que quiero es el comportamiento. Que ofrezcan las mejores carreras de precios. Yo lo que quiero es que el hospital sea público o privado, trabaje con las técnicas de gestión mejores. Que dentro de un benchmarking las mejores técnicas de gestión las emplee el hospital. Y que luego la propiedad sea pública o privada, mientras tenga la capacidad de autogestión, me va bien. Bueno. Entonces, bueno, esto es volver sobre lo mismo. La responsabilidad de la Administración Central, que hablaba antes, regular el mercado, normalización e interoperabilidad. Aquí, por ejemplo, no ha habido ninguna normativa de normalización y de interoperabilidad. Desde el punto de vista ni semántico, ni tecnológico, ni nada. Y ahora nos quejamos de que... Y además los políticos se quejan de que no hay interoperabilidad entre la historia clínica de Cataluña, la de Andalucía y la de Galicia. Que no la hay. Pero el problema más grave es que no la hay dentro de un hospital. Dentro de un hospital, que hay igual 20, 30 sistemas de información, aparte de, diríamos, de la gestión de pacientes, no hay interoperabilidad. El sistema de cuidados intensivos no se comunica con el sistema de gestión de oncología o de digestivo o de ginecología o de urgencias. No hay conexión. Porque no hay criterios. No hay criterios de interoperabilidad ni de estándares. Eso, sin embargo, sí es cierto que en el National Head Service se hizo un desarrollo muy importante para conseguir la interoperabilidad semántica. En Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolló las leyes HIPAA para garantizar un cierto nivel de interoperabilidad. Muy centrados en la parte económica. Aquí deberíamos de tenerlo también en la clínica. Y no solamente interoperabilidad semántica y tecnológica, sino también establecer estándares de representación de la información clínica. De manera que pongamos el estándar de que ciertas gráficas se representen siempre con las mismas escalas, etcétera. Porque de repente un médico que está acostumbrado a ver una escala, de repente le cambian de sistema y está viendo lo mismo, pero con otra escala, pues entonces igual puede tomar decisiones totalmente equivocadas. Establecer los requerimientos del aseguramiento, los derechos y obligaciones del ciudadano. Garantizar la cohesión, la calidad, la evaluación y utilización de medicamentos, tecnologías sanitarias, etcétera. Es decir, tiene que hacer muchas labores, pero no producir los bienes y servicios, sino garantizar que esos bienes y servicios se producen de acuerdo con los niveles de calidad y de garantía que tienen que ser y en un mercado libre y en un mercado evitando situaciones de privilegio, etcétera. Tiene también la responsabilidad de planificar necesidades. Tenemos que, ya hemos hablado, de una gestión de base poblacional proactiva en la que el énfasis en la promoción, prevención de enfermedades. Por tanto, tiene que haber una planificación y tiene que haber un aseguramiento de que vamos a tener la oferta de servicios en función de las demandas que hay con arreglo a los criterios y restricciones que nos los pongamos. Es decir, hay que hacer un estudio logístico de asignación de recursos en el territorio como lo haría cualquier otra compañía, donde estás viendo cuáles son los costos fijos, los variables, la optimización y, además, estás viendo los niveles de servicio mínimos que tú quieres. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene que tardar como mínimo en llegar una ambulancia para atender un problema de un infarto, por ejemplo, o de un síndrome coronario agudo. Gracias.